Hola, por las preguntas de cómo se cierran estas navajas tan grandes, puntualizo lo siguiente. Abrirlas, muy fácil, pero a la hora de cerrarlas, como son tan grandes, aquí, y levantas la pestaña y la cierras, ya está. Sobre todo, nunca coger así ni hacer cosas raras, porque si ponéis la mano delante de la trayectoria que sigue la hoja para cerrar, os podéis quedar sin dedos. La otra, la bandolera gigante, lo mismo, aunque no tiene el tamaño de esta otra, también, cuando se levanta la pestaña, coger y aquí, y no poner, nunca sujetar aquí con la mano, para no dejarte los dedos ahí. Y esta, que es la árabe, que es bastante chula esta azul, lo mismo, levantas la teja y cerrar, y nunca poner los dedos delante, nunca coger así, ni hacer así cosas raras, porque os podéis dejar los dedos, ¿vale? Siempre levantando la teja y a cerrar, y esto.